Como siempre, Reina Valera 1960, estamos en el libro de Génesis, capítulo 27. Jacob engaña a su padre. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaá, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío. Y él respondió, Heme aquí. Y él dijo, He aquí, ya soy viejo. No sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces, Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, Tráeme casa, y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová, antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, He aquí Esaú, mi hermano, es hombre belloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces, Jacob se fue, y los tomó, y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados, como a Isaac le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos, y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados, y el pan que había preparado, en manos de Jacob, su hijo. Entonces, este, fue a su padre, y dijo, Padre mío. Y Isaac respondió, Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob, dijo a su padre, Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, y siéntate, y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces, Isaac, dijo a su hijo, ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, Porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Y Isaac, dijo a Jacob, Acércate ahora, y te palparé, hijo mío, Por si eres mi hijo, Esaú, o no. Y se acercó Jacob a su padre, Isaac, Quien le palpó, Y dijo, La voz, Es la voz de Jacob, Pero las manos, Las manos de Esaú. Y no le conoció, Porque sus manos, Eran bellosas, Como las manos, De Esaú. Y le bendijo. Y dijo, ¿Eres tú, Mi hijo Esaú? Y Jacob, Respondió, Yo soy. Dijo también Isaac, Acércame la comida, Y comeré de la casa de mi hijo, Para que yo te bendiga. Y Jacob, Se la acercó, E Isaac, Comió, Le trajo también, Vino, Y bebió. Y le dijo Isaac, Su padre, Acércate ahora, Y bésame, Hijo mío. Y Jacob, Se le acercó, Y le besó, Y olió Isaac, El olor de sus vestidos, Y le bendijo, Diciendo, Mira el olor de mi hijo, Como el olor del campo, Que Jehová ha bendecido, Dios, pues, Te dé, Del rocío del cielo, Y de las grosuras de la tierra, Y abundancia de trigo, Y de mosto, Sirvan de pueblos, Y naciones, Se inclinen a ti, Sé, Señor de tus hermanos, Y se inclinen ante ti, Los hijos de tu madre, Malditos los que te maldijeren, Y benditos los que te bendijeren, Y aconteció luego, Que Isaac, Acabó de bendecir a Jacob, Y apenas había salido Jacob, De delante de Isaac, Su padre, Que Esaú, Su hermano, Volvió de casar, E hizo él también guisados, Y trajo a su padre, Y le dijo, Levántese mi padre, Y coma de la casa de su hijo, Para que me bendiga, Entonces, Isaac, Su padre le dijo, ¿Quién eres tú? Y él le dijo, Yo soy tu hijo, Tu primogénito, Esaú, Y se estremeció Isaac grandemente, Y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, Que trajo casa, Y me dio, Y comí de todo, Antes que tú vinieses? Yo le bendije, Y será bendito, Cuando Esaú, Oyó las palabras de su padre, Clamó con una muy grande voz, Y muy amarga exclamación, Y le dijo, Bendíseme también a mí, Padre mío, E Isaac le dijo, Vino tu hermano, Con engaño, Y tomó, Tu bendición, Y Esaú respondió, Bien llamaron, Su nombre Jacob, Pues ya me has suplantado, Dos veces, Se apoderó, De mi progenitura, Y he aquí, Ahora, Ha tomado, Mi bendición, Y dijo Esaú, ¿No has guardado, Bendición para mí? Y Isaac respondió, Y dijo a Esaú, He aquí, Yo le he puesto por señor tuyo, Y le he dado por siervos, A todos sus hermanos, De trigo y de vino, Le he provisto, ¿Qué pues, Te haré a ti ahora, Hijo mío? Y Esaú respondió, A su padre, ¿No tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíseme también a mí, Padre mío, Y alzó Esaú su voz, Y lloró, Entonces, Isaac, Su padre, Habló y le dijo, He aquí, Será tu habitación, En grosuras de la tierra, Y del rocío de los cielos de arriba, Y por tu espada vivirás, Y a tu hermano servirás, Y sucederá cuando te fortalezcas, Que descargarás su yugo de tu cerviz, Y aborreció Esaú a Jacob, Por la bendición con que su padre le había bendecido, Y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre, Y yo mataré a mi hermano Jacob, Y fueron dichas, Estas palabras, A Rebeca, Y en ella, Envió y llamó a Jacob, Su hijo menor, Y le dijo, He aquí Esaú tu hermano, Se consuela, Acerca de ti, Con la idea de matarte, Ahora pues, Hijo mío, Obedece a mi voz, Levántate, Y huye a casa de Labán, Mi hermano, En Harán, Y mora con él, Algunos días, Hasta que el enojo, De tu hermano, Se mitigue, Hasta que se aplaque, La ira de tu hermano contra ti, Y olvide que le has hecho esto, Yo enviaré entonces, Y te traeré de allá, ¿Por qué seré privada de vosotros, Ambos, En un día? Y dijo Rebeca, A Isaac, Fastidio tengo de mi vida, A causa, De las hijas de Ed, Si Jacob, Toma, Mujer de las hijas de Ed, Como estas, De las hijas de esta tierra, ¿Para qué quiero la vida?